¿Cómo están? Espero que bien. Esta canción es mi favorita, se los canto a todos mis inscriptores y a los que no suscríbanse, se llaman como La Flor. Sé que tienes un nuevo amor Si me abajo te deseo lo mejor Que en mí encontraste felicidad Tal vez te olvidaste la huella Como La Flor, como La Flor, contando amor Me viste tú, siempre marchito Y no hay más mayor, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y no hay más mayor, yo sé perder Y no hay más mayor, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele De verdad es mi favorita Y si les gusta, inscríbanse Con tanto amor Me viste tú Si te maras y todo Y no hay más mayor, yo sé perder Y no hay más mayor, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Suscríbanse Los vemos pronto Adiós 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 Adiós